Hola, mi nombre es Álvaro Castro, soy gerente de línea de sistemas de control y líder de digitalización en ABB Perú. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el gemelo digital. El gemelo digital es una representación virtual completa y operativa de un activo de la planta. Puede ser representado cualquier máquina o un subsistema o un subproceso dentro de la planta y el objetivo es tener una representación virtual, un modelo matemático que permita simular todo lo que es en realidad del objeto físico. Se construye a partir de datos, de información que se empieza a analizar y que se hace uso, por ejemplo, de tecnologías modernas como el matching learning y el uso también de todos los procesos de fabricación que ha tenido el objeto y así su filosofía de funcionamiento. Con ello podemos prácticamente simular con anticipación cualquier problema que podría tener ese objeto, esa máquina en la planta. Asimismo, podemos también trabajar sobre nuevos parámetros para que podamos probar ahí primero y si todo funciona bien, pasarlo al ambiente real. Entonces es una potente herramienta que va a permitir predecir con mucho tiempo de anticipación posibles problemas y también mejorar la operación por medio del incremento de la productividad en algunos equipos.